Si buscamos tranquilidad y buen servicio, una tarde para comer rico y despejar nuestra mente, los invitamos a Hayaque. En la subida hay un restaurante que se llama Linda Vista. Este pueblo es un pueblo muy alto y entonces es muy fresco. Ahí estamos, miren, ahí estamos llegando porque como les cuento, íbamos para el propio pueblo de Hayaque o un poquito más arriba a la cumbre, pero nos decidimos quedarnos en este lugar. Muy, pero muy acogedor, por cierto. Muy bien recibidos y muy bien atendidos. Ese lugar tenía rato de estar cerrado, pero ahora ha abierto nuevamente sus puertas y podemos sentirle vida de nuevo. Así es que decidimos quedarnos aquí. Vamos a ver cómo nos tratan y qué tan rica está la comida. Y pues llegamos al lugar y está muy bonito. Ahí está, miren, abierto de nuevo. Ahí está todo lo que nos ofrecen. La comida realmente anda en sus precios. Muy buena comida y suficiente para llenarte. Ahí pueden parar el video, ver la foto para que vean más o menos en cuánto andan los menú, carne, pollo, camarones, cerdo, lo que ustedes deseen pedir. Y pues muy accesibles los precios. Una vista espectacular. Un clima delicioso. Y una atención muy personalizada. Para qué decirles más. Está muy bien recomendado. A nosotros la comida, si realmente nos encantó. Y pues el lugar también. Como les digo, muy... Un rato de acogimiento muy bonito que pasamos. Una tarde deliciosa, recargados para empezar una nueva semana. Un rato de acogimiento muy bonito.